No me pidas perdón porque voy a caer, no me inventes mentiras que voy a creer, no me hables con cara de arrepentir, la verdad tengo miedo que me hagas volver. No prometas que vas a cambiar porque quieres volver a mis brazos y armar ese rompecabezas de mi corazón en pedazos. No me pidas perdón porque corro en peligro que si te perdoné y no quiero hacerlo. No me pidas perdón que la línea es delgada entre tú y el deseo, el deseo de arrepentir tu blusa en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos, porque aún te sigo amando. No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias, te he gustado bastante salir adelante y ahora regresas. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón por favor te suplico porque existe riesgo que pueda perdonarte. No me pidas perdón porque la línea es delgada entre tú y el deseo, el deseo de arrepentir tu blusa en segundos y besar tu cuerpo. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos, porque aún te sigo amando. No me pidas perdón porque soy vulnerable a todos tus encantos, porque aún te sigo amando. No me pidas volver a caer en el juego de las apariencias, me ha costado bastante salir adelante y ahora regresas. No me pidas perdón cuando ya mi presente se encuentra estable. No me pidas perdón por favor te suplico porque existe riesgo de que pueda perdonarte. No me pidas perdón porque no me pidas perdón. No me pidas perdón. ¡Gracias!